Hay una canción de Los Enanitos Verdes que reza Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Yo creo que Newell's está ubicado en esa muralla entre lo que fue, al menos estos últimos años, papelón tras papelón, peleando los últimos puestos, sin pelear ninguna competencia, y lo que será, que es una incógnita, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero una incógnita desesperanzadora, al menos para mí. ¿Por qué desesperanzadora? Porque a mí no me genera ninguna ilusión ninguna de las listas que he visto para este domingo. El oficialismo, uno califíquelo como quiera, en materia institucional y económica, no me voy a entrometer en esa materia, pero en lo futbolístico es inapelable que fue un desastre. Es inapelable. Lo mejor que ha hecho Newell's en estos últimos años fue un noveno puesto. No peleó un campeonato, no peleó una mísera Copa Argentina, que son seis partidos de los cuales la mitad se juega contra equipos del ascenso. En los certámenes internacionales se quedó en primera ronda, en dos sudamericanas. Viene de salir último y hoy tras esta derrota queda en el puesto 20 de 26. ¿Qué veo del otro lado, de la oposición? Oportunismo. Oportunismo de estar quizá en el lugar indicado, en el momento indicado. Ahora, no he visualizado demasiado en cuanto a propuestas, en cuanto a cómo resolver los diversos problemas que tiene Newell's, con un pasivo de 10 millones de dólares en deuda, con un equipo tirado en la cancha, con pocos valores que pueda vender, porque uno mira la cancha y a quién puede vendería Castro. Pero no mucho más, no mucho más. Por eso creo que está en la muralla, está parado en la muralla, que divide todo lo que fue de lo que será. Lo que fue hay que borrarlo. Ahora lo que viene hay que trabajarlo. Un partido que para mí fue como cuando uno sale apurado y deja la puerta sin llave. Sí, fue envalentonado, Newell's para adelante, salió con todo, tuvo situaciones. Ahora, el retroceso, claro, volvió y le robaron todo. Le desvalijaron la casa porque la dejó sin llave a la puerta. ¿Vio usted en los cumpleaños de 15 o en los casamientos, cuando ponen esa canción de reversa mami, que hacen el trencito familiar y los grandes? Claro, no puede ni retroceder, no se puede ni agachar. Bueno, así retrocede Newell's, como en ese trencito bailando de reversa mami. Entonces es muy complicado porque había una diferencia jerárquica entre los delanteros de River y los de Newell's, que es imposible de obviar. Newell's contó con no menos de 10 situaciones. Para mí en ofensiva fue de los mejores partidos, si no el mejor en lo que va del campeonato. El tema es que falló muchísimo y que defendió pésimo, porque no se puede defender peor. Es imposible defenderse peor. Hace unos días yo bromeaba en redes sociales, en una cuestión política que no viene al caso, que pedía a un hincha de Newell's que voten a Carolina Lozada y yo decía, prefiero ir a juicio y que me defienda con Panucci. Lo mal que defiende este equipo, lo mal que defiende los cuatro defensores estuvieron de adorno, los mediocampistas no contuvieron en ningún momento porque River tenía dificultades para salir con pelota dominada, para romper líneas. Ahora cuando la estrangredía era un free pass. Era una peatonal la mitad de cancha de Newell's. La lentitud de los defensores ante la velocidad de los delanteros riverplatenses fue muy evidente y creo que desde ahí se explica el resultado. Después se explica desde factores azarosos y desde factores anímicos. ¿Por qué? Porque Newell's apenas ha iniciado el segundo tiempo que termina fallando Escoco. Enseguida llega el gol de River que sale de casualidad. Patea el bulto a Álvarez y termina marcando el 2 a 1. Y Newell's enseguida tiene una situación para empatarlo donde Fernández abajo del arco creo que le pifian. No sé qué pasó, se la terminan sacando en la línea y después llega el tercer tanto que lo termina definiendo. Ahora, en el primer tiempo River, en la primera jugada del partido Newell's ya retrocede mal, retrocede muy mal. Fernández pasa de largo, a Lima le hacen un rodeo sencillo. No sé dónde estaba Vítolo, no tengo idea. No vi la repetición. Ahora, De la Cruz entró por el sector de Mancilla y Vítolo de una manera tan cómoda que se podía dormir una siesta de un par de minutos y todavía tenía tiempo para terminar la jugada. Realmente insólito, lo mal parado que quedó Newell's en tres minutos de juego, cuatro minutos de juego. A partir de ahí mejoró, tuvo situaciones, tuvo una de comba clarísima que atajó a Armani, otra de Vítolo que atajó a Armani, alguna de sordo, un remate de Compagnucci desviado, tuvo una de Castro tras una falla en un centro de Armani, después Angileri tuvo, tras un desborde donde lo pasó como un cono a Compagnucci, un centro tras un par de rebotes se terminó salvando Newell's con un cabezazo. Comba tuvo una que ya había dicho y llega casi de la nada un gol espectacular de Scoco, simil al que le marcó Atlético Tucumán porque es autogenerado. No es que el equipo lo proveyó demasiado sino que él se autogeneró muchas situaciones, de hecho asistió en varias ocasiones a los compañeros y no lo supieron aprovechar, no lo han acompañado y estuvo en un gran nivel Ignacio que terminó dándose vueltas, se armó el remate y la puso contra un palo como en sus mejores épocas, un gol cinco estrellas para Scoco. Después tuvo una River con una pifia de Carrascal y dos jugadas en córner que no puede solucionar Newell's. Racing le hizo el gol con esa pelota del córner al primer palo, Central le hizo el gol con un córner al primer palo y hoy River tuvo doble chance que atajó a Guerre también con un córner al primer palo. No lo puede solucionar, no lo puede solucionar. Entonces nos fuimos al descanso con el empate en uno y estaba para cualquiera, estaba abierto el partido porque River marcaba muy mal, no afianzaba su circuito de juego. No jugó bien River, para mí no jugó bien, marcó pésimo, simplemente pudo aprovechar los regalos, los regalos que dio la defensa de Newell, la cantidad de concesiones que hizo. Pero en el primer tiempo yo diría que Newell fue superior. Yo diría que Newell fue superior y en el segundo arrancó mejor. Tuvo la de Scoco el mano a mano, tuvo un cabezazo de Mancilla que se fue pegado al palo, tuvo otra de Companucci que controla mal y por el control deficitario termina rematando incómodamente y va a las manos de Armani. Y de la nada llega esa acción que para mí rompe el partido o una de las acciones que rompe el partido porque Angileri patea mal, le queda servida a Álvarez y termina decretando el 2 a 1. Llega esa acción que comento, con la pelota bollando en el área chica, creo que le queda Fernández, dispara mal, no sé qué hizo. Era para romperle el arco, se ve que no se pudo acomodar y enseguida llega un gol que parte porque Vítolo está nuevamente mal ubicado, no está en la zona donde tiene que permanecer. El que sale en la cobertura es Fernández, mete en el centro a la medialuna, llega tarde Cachabue. No estaba Fernández, Carrascal y De la Cruz reciben con comodidad. Carrascal juega una pared, creo que con Álvarez y define mano a mano con Aguirre, pone el 3 a 1 y ahí ya fue demasiado. Ya estaba muy lejos en el marcador Newell para un partido en el cual falló muchísimo, tanto adelante como atrás y tuvo alguna situación más, pero ninguna clara, ya se decayó, estaba mal físicamente, había hecho un trabajo de presión bastante agotador, bastante agobiante en gran parte del primer tiempo y del segundo y después ya con el equipo totalmente desahuciado llega el cuarto gol y la liquidación de River con Álvarez que llegó mano a mano por el sector de Companucci y de Lema y decretó el 4 a 1 final. Un partido que estaba para cualquiera, al menos hasta el 1 a 1 y que diversos factores puntuales determinaron que sea una goleada a favor de River, pero para mí el resultado es algo mentiroso y se explica más desde la diferencia de jerarquía entre Newell y River y un poco también desde el azar. Newell tiene la chance el domingo de votar, siempre es positivo, ya sea en este país como en esta institución que se produzca un acto eleccionario, tanto en un país como en un club que ha tenido durante tantos años gobiernos de factos, dictaduras, así que celebro eso. No me generan demasiada esperanza, como decía, esperemos que el futuro y que el porvenir sea mejor que el presente y el pasado inmediato. Aguerre, mucho no podía hacer en los goles. Está bien, ahí tenía algunos amigos que me decían, no te salva una, pero qué más puede hacer. Sacó dos en el primer tiempo, sacó una también saliendo a cortar, alguna más en el segundo tiempo, pero en los goles yo no le encuentro responsabilidad. Un 4 para Aguerre. Compannucci, un espanto. Estos son los refuerzos también, ya me he cansado de decirlo. Newell es un equipo que viene de salir último sobre 26 y cuyos refuerzos son Compannucci, Garro, Comba, que me da lástima porque da todo de sí, pero no está capacitado técnicamente. Zabag, y es muy complicado. Es muy complicado de esa manera. Compannucci se cansa de perder las espaldas, se cansa de regalar pelotas. Cuando pasa el ataque no desborda bien, tira a los centros mal, tuvo dos situaciones clarísimas para marcar y las dos pateó pésimo. Entonces, no, no, calificación cantada, un 1. Lema, de los peores partidos que le vi en Newell, perdió casi siempre. Casi todo el partido perdió las espaldas, perdió en velocidad con Álvarez. Lo complicaron cuando tenía que salir a hacer las coberturas. Entraron por su lugar varias veces. Le realizaron un rodeo en el primer gol. En el cuarto quedó pagando también. Fue un pésimo partido de Lema. Un 1 para él. Mancilla. Mancilla juega un partido bien y un partido pésimo. Hoy jugó pésimo. Estuvo en la misma sintonía que el resto de la defensa. En el primer gol tiene responsabilidad porque también ingresan en soledad por su sector. Me animo a decir que en el tercero también hay responsabilidad. Le generan una pared y ni Lema ni Mancilla estaban bien ubicados para anticipar o para, aunque sea, defender la pelota cuando rematara el jugador de River. Un 1 para Mancilla. Vítolo. No marcó a nadie. No marcó ni los abdominales. Marcó Vítolo. El primer gol es suyo. El tercero es suyo. Vítolo porque siempre estuvo regalando su geografía. Un desastre lo de Vítolo que aparte no le acertó una vez a los jugadores de Newell. Decía yo en la transmisión, lo van a llevar a River, lo van a querer llevar a Gallardo porque le dio todos los pases a los jugadores de blanco y rojo. Un 1 para Vítolo. Y estoy siendo generoso. Fernández. Alternó buenas y malas. Tiene buena ubicación, pero la pasó mal. La pasó mal. Cuando River transgredía líneas de defensa medio campo, Newell no contenía. No contenía. Cuando hacía presión alta, por ahí recuperaba la pelota. Sobre todo en el primer tiempo, donde recuperó bastante. Pero en gran parte del segundo tiempo no lo hizo. La pasó muy mal. Un 3 para Fernández, que encima cerró un gol hecho. Pablo Pérez. Fuera de ritmo. Fuera de timing. Entregó muchas pelotas mal. Y no ayudaba en la recuperación. Terminó saliendo en el entretiempo un 2. Castro. Cuando apareció, marcó la diferencia. Le puso un pase precioso a Escoco. Le puso otro pase también muy bueno en el primer tiempo a Escoco. El del segundo tiempo fue el más claro. Porque termina mejorando una jugada que se había estancado. El tema es que aparece muy poco. Ese es el problema. Yo entiendo que la pelota no le llegue en demasía. Que no tenga demasiado socio. La verdad es que tiene menos socio que Arsenal de Sarandí. Porque mira para adelante y a quién tiene solamente a Escoco. ¿A quién se la va a dar? A Sordo. A Comba. Mira a la derecha lo tiene a Companucci. Mira a la izquierda le dan ganas de llorar cuando lo ve a Vítolo. Y mira para atrás y lo tiene a Fernando. Y que con los pies le cuesta un montón. A mí me da lástima Castro. Pero tendría que aparecer un poco más porque Newells es Castro dependiente en gran parte de este torneo. Un 4 para él. Sordo. Para mí fue de sus mejores partidos. Para lo que entiendo. Para lo que interpreto que él puede jugar. No puede hacer mucho más de lo que hizo. A ver. Si él puso dos asistencias. Le puso un buen pase a Comba. Que definió a la carrera. Tirándose. Arrojándose. Y punteando el arma. Ni se la sacó. Y creo que le dio otro pase a Companucci. Abriéndola. Companucci disparó mal. Si Comba y Companucci metían esos dos goles. Y el comentario sería. Sordo insertó dos asistencias. Qué bien. Pero no terminaron en gol ninguna. Después perdió varias pelotas. Se diluyó en el segundo tiempo. Aportó actitud. Un cuatro. Para Sordo. Escoco. Para mí el mejor de la cancha. Sobre todo en el primer tiempo. Marcó mucha diferencia. Mucha diferencia. Le ganó constantemente a Roja. Le ganó constantemente a Paulo Díaz. Pero. Pero claro. No tiene socio. Le pasa lo mismo que a Castro. Cuando descargó lo hizo bien. Puso algún pase entre línea. Metió un gol de antología. Falló lamentablemente una jugada. Que podría haber cambiado. Del curso del partido. En el segundo tiempo. Pero jugó muy bien. Jugó muy bien. Escoco. Después en el segundo tiempo. Como decía. Se cansó. Newell no llegó. Tampoco demasiado. Un siete para él. Cachiabue. No solucionó. Los problemas que estaba generando. Pablo Pérez. Porque. No marcaba Pablo. Cachiabue. Estuvo a destiempo. En general. Disparó. Un remate afuera del área. Que pasó cerca. Pero tampoco que llevó. Demasiado peligro. Y. Y la verdad es que quedó pagando también en alguna jugada de goles. Donde llegó tarde. Y terminaron en tantos riverplatenses. No me gustó su ingreso. Un dos para él. Gianni. Y Garro. Yo casi que ni los calificaría. Porque si bien jugaron casi 20 minutos. No tocaron la pelota. Cuando la tuvieron. No produjeron ningún tipo de peligro. Sin calificación. Valls ingresó sobre el final. Sin calificación tampoco. Creo que no tocó ninguna pelota. Y Gamboa. Yo entiendo todo. Lo comprendo. Agarró un equipo. Que venía de salir último. Mal físicamente. Mal anímicamente. Mal técnicamente. Le dio un poco de vida. De un poco de arenga. En las primeras fechas. Le alcanzó con eso. Para obtener. Un pequeño colchón de puntos. Pero el equipo. Se desinfló. Antes jugaba. Bastante mal. Pero lograba algunos resultados. De local. Y ahora. Juega mal. O como hoy. Juega bien en ataque. Y mal en defensa. Y pierde. Ya el segundo partido consecutivo perdiendo. Hace 6. Que no conoce la victoria. Está en la posición 20 sobre 26. Y el equipo no. No da buenas señales. No da buenas señales. Un 3. Para Gamboa. Repaso las puntuaciones. Aguerre 4. Companucci 1. Lema 1. Mansilla 1. Vítolo 1. Fernández 3. Pérez 2. Castro 4. Sordo 4. Comba 3. Escoco 7. Cachiabue 2. Gianni sin calificación. Garro sin calificación. Balsi sin calificación. Y Gamboa 3. Está parado en la muralla. Que divide. Todo lo que fue. De lo que será. Lo que fue. Fue tristeza. Fue vergüenza. Fue casi una mancha. Lo que será. Es una incógnita. Para mí. Desesperanzadora. Ojalá. Que sea mejor.